que significa generar un beneficio concreto, tangible a la creación de nuevos empleos en las provincias del Norte Grande. Este beneficio que se está materializando en un decreto que en el día de hoy va a ser firmado por el Presidente de la Nación significa que todos los nuevos empleos que se creen en las 10 provincias del Norte Grande en los sectores de la agroindustria, de la industria manufacturera van a tener una reducción concreta en las cargas patronales, en lo que es el costo laboral asociado a las cargas patronales. Esa reducción va a ser del 80% el primer año para los empleos que estén destinados a mujeres y diversidades y el 70% para empleos generados nuevos en esas industrias, agroindustrias del Norte Grande, para empleos de varones. En el segundo año la reducción va a ser del 55% en el caso de empleos de mujeres y diversidades y del 45% de varones. Y el tercer año esa reducción se da del 30% en el caso de mujeres y diversidades y del 20% en el caso de empleos de varones. Esta política entonces tiene al mismo tiempo el objetivo de cumplir con reducir tres grandes desigualdades que tiene la Argentina. La primera es la desigualdad territorial, donde claramente las provincias del Norte tienen mayores costos de infraestructura, de logística, y esta es una herramienta para compensar parte de esos costos diferenciales. También en segundo lugar apunta a reducir desigualdades de ingresos, sabiendo que en estas provincias hay mayor desigualdad de ingresos. Y en tercer lugar la desigualdad de género, que también es un tema que este gobierno nacional y en trabajo con los gobernadores se ha propuesto reducir. Así que apuntamos en esta dirección y esto permita crear nuevos empleos con estos estímulos fiscales bien concretos que van a estar rigiendo desde el próximo mes.